Caja Bamba Se prepara para el concierto más grande de todos los tiempos Domingo 20 de noviembre Desde el mediodía En la explanada del barrio Santa Ana Totalmente gratis ¡Gadis! ¡Súper confirmado! Olvídame No me compares con nadie Llega el auténtico cantautor nacional La coco rusa me besó con Julia Bailó con otras que te importan Raúl Arquígol Nos quedamos solos Sí, Raúl Arquígol Y su orquesta Los Sabrositos Internacionales Totalmente exclusivos Para celebrar El retorno de la agrupación más tan llena Un solo sentimiento Sí, un solo sentimiento Presentando Primicias 2023 Y para seguir bailando La más cantinera Vivo en las cantinas Flor de Azucena ¿Quién será de mi mamita suya? Sí, Flor de Azucena Totalmente gratis ¡Gratis! El concierto más esperado por todo Caja Bamba Domingo 20 de noviembre En el barrio Santa Ana Ven con toda la familia Desde el mediodía Disfruta del riquísimo chancho al palo No te pierdas El gran concierto de gigantes Sonido impresionante Escenario, luces, efectos, seguridad ¡Te esperamos! Garantiza Bar Restaurante Ariana ¡Gratis! ¡Que no! ¡Gratis! ¡Que no! Gracias.